En este video les voy a contar cómo llegue a la música del artista de Soul, Baby Huey. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Yo soy Rana Fong, me encuentran en todas las redes sociales como arroba ranafong con F-O-N-K al final y no olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones. Hoy les voy a hablar en esta sección que se denomina cómo llegue a la música de un artista y en este caso es de Baby Huey. Quizás sea una forma media tonta porque no es algo puntual, porque es algo que me pasa bastante en una época sobre todo donde visitaba muchísimas tiendas de discos y hacía viajes casi especialmente para recorrer tiendas de discos. En un de mis viajes a Nueva York buscando discos, algunos en particular, o ver qué me encontraba, escuché una banda de fondo que llamó mucho mi atención porque sonaba un poco funk, un poco soul, rv y de repente escuché una canción que dije esto yo en algún lado lo escuché y ahora les voy a contar y además les voy a leer un texto que encontré en internet que creo que denomina bien o cuenta muy bien esta historia, pero es este discazo, este discazo de The Baby Huey Story, The Living Legend. Miren este personajazo lo que es. Y en su momento me acerqué y es algo que recomiendo mucho. Cuando escuchan algo en una tienda de discos o cuando hablan con los vendedores, que les recomiendan cosas. Me acerqué y le digo, qué bueno que está esto, ¿qué es? Me lo muestra y me dice, este disco en particular tiene una historia muy especial y que es la que les voy a contar un ratito, la voy a leer y le voy a poner algunas imágenes encima, porque tiene que ver con una persona que obviamente, tristemente, ni siquiera él pudo disfrutar de escuchar cómo quedó este disco. The Baby Huey Story tiene una gran historia que a continuación se las voy a contar. El sitio es Alta Fidelidad, se llama 50 años sin Baby Huey, este artículo del año 2020, así que les dejo el link en la descripción. James Raimi, mejor conocido como Baby Huey y líder de The Baby Seaters, tenía solo 26 años cuando murió de un ataque cardíaco relacionado con las drogas y nunca pudo terminar su prometedor álbum debut. Hoy en día es considerado un álbum esencial para el nacimiento del hip hop. Unos meses después de su muerte, su manager junto con Curtis Mayfield comenzaron a reconstruir el trabajo que había comenzado Baby Huey, agregando también algunos temas instrumentales que también habían sido grabados previamente y con este material se las arreglaron para armar un álbum que fue lanzado a través de Curtain Records de Curtis Mayfield en el año 1971, un año espectacular para la música. Un cuarto de siglo después de su lanzamiento de Baby Huey Story, se convirtió en un clásico de culto entre los músicos de soul y los fans del hip hop. James Thomas Raimi, más conocido por su nombre artístico Baby Huey, tomado del patito gigante de dibujos animados de Paramount Pictures, nació en Richmond, Indiana y se mudó a Chicago a principios de los 60 para liderar su banda de babysitters con los cofundadores Mabel Deacon Jones en la trompeta y Johnny Ross en la guitarra. Curtis Mayfield fue el primer gran nombre en darse cuenta de su talento, contratándolo a él pero no a los miembros de su banda con el fin de que expandiera su sonido al clásico de Mountain. Cuando grabaron The Living Legend solo quedaban Huey y Jones Deacon. Listen to Me sería cruzar en el mundo del hip hop, ejemplos de esto aparecen en Follow the Leader de Eric B. and Reikin, Gold de The Grand Master Flash, Revolutionary Generation de Public Enemy y muchos más. Es un poco la historia triste de este músico que justamente este es un disco póstumo que él nunca pudo disfrutar por estos problemas. ¿Por qué me acordé también de este disco y por qué quería, aparte de recomendárselos, que lo consigan, lo busquen y lo escuchen? Porque hace unas semanas debutó una serie que se llama The Continental en Prime Video, que además recomiendo y hice un Spoiler Tracks, que también les voy a dejar el audio acá abajo por si lo quieren escuchar, que usa la canción Hard Times para los títulos, para el inicio y la intro de la serie. The Baby Huey Story, The Living Legend, este álbum muy recomendado. Y de vuelta, ¿cómo llega su música? Básicamente escuchándolo en una tienda de discos, una canción, confiando y el disquero me contó, el vendedor me contó su historia, dije me lo voy a llevar. Así que confíen también en su disquero amigo y de repente quizás van a una tienda, no conocían algo y escucharon algo, está buenísimo. Creo que es una gran experiencia llevarse discos y descubrirlos luego en sus casas. Yo soy Rana Funk, me encuentran en todas las redes sociales como arroba ranafunk con FNK al final. Y recuerden, suscríbanse, activen las notificaciones, compartan estos vídeos porque sí quiero que seamos cada día más para llegar a más gente, para hablar de música y conocer o descubrir cosas como esta. Cuéntenme ustedes si ya conocían este personaje, este cantante, este gran artista y este discazo o si no tenían ni idea, una vez que lo vayan a escuchar, me comentan qué les pareció. Nos vemos en un próximo vídeo.